¡Aplausos! Burbuja y bellota Venga a presentarle a bellota Venga por aquí Venga por aquí Bellota, párate mi amor A ver, a ver A bellota le encanta que le suben el pelo ¡Ay, qué lindo! Le suben el pelo Sí, que se lo agarre Gran poder de Dios Ese pelo me dio calambre Pues una vueltecita a bellota Dime una vueltecita a bellota ¡Qué rico! ¡Qué hermosa! Veinticinco mil pesitos Veinticinco mil ¿Te puedo darle un besito? Sí, sí puedo darle un besito Después que pague ¿Por qué? Burbuja mi amor Burbujilla Cuando tú le echas una gota de agua Eso es efervescente A burbuja A burbuja le gustan las piernas Que le agarren las piernas Ay, su piel no Me la soba, por favor Su piel no Gran poder de Dios ¡Qué rico! ¡Ay! ¿Cuánto pata burbuja? Burbujilla está en veintitrés no Veintitrés mil Y entonces ¿Bombón? 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 ¿Ese es Bombón? ¡Cómeme confianza! ¡Ay! ¡Cómeme confianza! ¡Cómeme confianza a Bombón! ¡Bombón! ¡Vueltecita, Bombón! ¡Vueltecita, Bombón! ¡Vueltecita, Bombón! ¡No se le peguen mucho! ¡No me peguen mucho! ¿Entonces las dos del mediodía? ¡Ay, Dios mío! ¡A Bombón le encanta! ¡A Bombón le encantan sus glúteos! ¡Pss! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Bombón es todo! ¡Bombón yo la tengo! ¡Veinte mil! ¡Veinte mil, Bombón! ¡Pero yo! ¡Espérese! ¡Yo no me quedo atrás! ¡Usted me ve así un poquito de peinar! ¡Sí! ¡Con este pañito! ¡Este trapito! ¡Pero yo cobro mis tres mil! ¡Para el embullo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Usted es la promotora! ¡Pero usted también cobra su tres mil! ¡Después que te acabes con ello, usted pasa por aquí! ¡Claro! ¡Inrequinta! ¡Inrequinta! ¡Inrequinta, sí! ¡Inrequinta, sí! ¡Miren, pero yo le tengo una pregunta! ¡Claro! ¡Porque de verdad uno a veces tiene curiosidades! ¡Venme, en este tipo de negocios! ¿A qué que se dedican las niñas? ¡Pero hombre del diablo! ¡Pero cómo que a qué que nos dedicamos! ¡Tú no ves que es un lugar secreto! ¡Y a esas mujeres tú no le ves la vestimenta! ¡Somos chapeadoras! ¡Ah! ¡Pues esto no va a funcionar! ¿Y por qué? ¡Yo soy chapeador! ¡Yo vuelvo a cobrar lo mío! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta!